En la mañana del miércoles 29 de agosto, un gran número de deportistas se preparaba para la Vuelta Nacional de Ciclismo Marco Fidel Suárez. Con cinco etapas y un recorrido de 565 kilómetros por cruzar, partieron desde el parque principal de Itagüí a eso de las 9 y 30 de la mañana, donde el alcalde Carlos Andrés Trujillo dio el banderazo de salida. A todos los presentes decirles que los acogemos en esta partida, de esta vuelta tan importante para la actividad ciclística de nuestro departamento. Decirles que hay un gobierno municipal comprometido con la práctica del deporte. Queremos que el ciclismo vuelva a ser epicentro de la actividad deportiva en nuestra ciudad. Previo a la salida, unos 120 competidores se alistaron con su equipo para dar comienzo a lo que para muchos será un buen entrenamiento para la válida que se viene el 2 de octubre con el Clásico RCN, uno de los eventos de ciclismo nacional más importantes que tiene esta rama deportiva. La preparación ha sido exigente, por lo que el Clásico van a estar los mejores deportistas del país, es la segunda vuelta más grande de aquí de Colombia. Igual queremos hacer una excelente representación y dejar el nombre del municipio muy en alto. Igual muchas gracias gracias al alcalde Carlos Trujillo que nos ha colaborado un 100% con el ciclismo y con otros muchos deportes más.